¡Gracias! ¡Gracias! Joustense їйs ¡Gracias, Joustense! 2 y 3, 2 touchdowns, 3 near follow 3 Hold it Hold it Action Turn the roll, turn the roll Turn the roll Let's go, Chelsea Hold it Hold it Go, 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 go There you go There you go Get that leg out ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!